La reforma educativa que tuvo que regresar a la Cámara de Origen, a la Cámara de Diputados, porque usted, como lo sabe, que está informado, en el Senado no tuvo los votos suficientes para ser aprobada y por eso, bueno, regresa de la Cámara Revisora a la Cámara de Origen. Hay, por supuesto, muchos puntos de controversia ahora que está sobre la mesa todavía, sí, no aprobada, una reforma educativa con este nuevo gobierno. Una de las situaciones que, pues, saltan a la vista, que lo hicieron en otras, en otros sexenios, en otras épocas, fue el que los chicos, el que los educandos sean promovidos sin que en realidad hayan, pues, aprobado el curso. Hoy, una de las propuestas de esta nueva ley educativa es que los niños de primero y segundo año, efectivamente, más allá de que reprueben el año, sean promovidos. Pero no habrá aplicación de exámenes, sino simplemente asistencia y cumplimiento de tareas. Hay quienes creen que esto es realmente, pues, una situación negativa. Sin embargo, mi opinión muy personal es que los niños de seis, siete años, en cualquier lugar del mundo, no solamente los mexicanos, deberían de estar jugando todavía. Más en un país como el nuestro, de exigencias y de temores. Entonces, ¿por qué los niños no pueden aprender jugando? Aprender límites también, aprender a trabajar en equipo, responsabilidad. Yo creo, de mi parte, que es una técnica pedagógica bastante plausible. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco mucho su atención y espero reencontrarnos una vez más en este espacio. ¡Gracias!